Muy buenas a todos, aquí un tercero de la Lumina 1, y hoy toca otra crítica, película del año 2013, y hoy toca Dark Skies. Película relacionada con aliens, una familia empieza a tener movidas bastante jodidas, extrañas y demás. A nivel personal, no me ha parecido una mala película, al contrario, la verdad es que me lo he pasado bastante bien viéndola. Pero me ha parecido bastante mejorable, esta es de las, yo creo que va a ser de las primeras películas a las que le voy a tener que meter un poco de caña. Película de recomendación de Rotary 5P, y aunque la película a mí en lo personal me ha gustado bastante, me he esperado algo bastante mejor, la verdad. Es una película que sí que es la verdad que la parte final es bastante intensa, pero sí que es la verdad que la trama que intentan contar y demás, no está tan mal, hay que decirlo, no está tan mal, pero sí que la verdad que es muy mejorable, hay que decirlo, es muy mejorable. Sí que la verdad que el final, pues es algo que no me esperaba, hay que decirlo, porque digamos que la portada que te venden y demás es bastante diferente a lo que te enseñan al final de la propia película, pero a nivel personal me lo he pasado bien, incluso me he pegado algún salto, algún sobresalto de otro. Pero la verdad es que es una película que aunque no llega a estar mal, como he dicho, es muy mejorable. La interpretación de los actores aquí, algunos bien, pero otros bastante forzados, muchas veces es como que dices, esto qué es tío, esto que no tiene realismo. Luego también algunos de los principales, como por ejemplo la madre, no tiene carisma, no tiene personalidad a la hora de interpretar ni nada, sino que te deja una sensación muy fría, hay que decirlo. Con el padre más de lo mismo, un padre, pues oye, bastante soso, bastante sosainas y la verdad, no, la verdad es que en este caso no hay por dónde cogerlo. Pero luego tenemos a los dos hijos, que la verdad estos para mí son los que se salen de su papel y hacen una buena interpretación. La verdad es que los momentos que nos dejan, la verdad es que son bastante buenos, hay que decirlo. Pero es eso, la película a medida que vamos avanzando, los ocultores a nivel personal podrían haber sido bastante mejor, hay que decirlo. Y es eso, la película va a empezar así como todo normalito, todo normal, con su familia y disfrutando ahí de lo que es su vida, hasta que empezaran a pasar una serie de cosas relacionadas con el tema de los aliens. Entonces, a partir de aquí empezará una historia de terror donde se nos mostrará un poquito lo que va sucediendo y demás. Lo gracioso del tema yo es que esta película la he visto subtitulada. ¿Qué pasa? Que me acabo de enterar de que estaba la del castellano y yo en plan, me cago en tu puta madre, así de claro, ¿no? Después de tirarme unas cuatro horas buscándola y no la he encontrado, tío. No fueron cuatro horas, ¿vale? Fueron menos. Pero vale, para ponerle la exageración. Pero la verdad es que es una película bastante... Se hace entretenida, la verdad es divertida. Y la verdad, si no buscas una película así de aliens que tampoco busques una gran historia y demás, pues yo creo que esta película es una buena opción, hay que decirlo. Pero está metido, me parece que es el de Sinister, del director creo que era el de Sinister y el de Insidious. O sea que tampoco, tampoco puedo decir yo mucho tampoco de esto. La verdad es que Sinister no estaba mal. Tengo que volverme a ver, hay que decirlo. La primera vez que la vi, pues tampoco me dejó la sensación como... Pues vale, ya está. Insidious más de lo mismo. Insidious yo la verdad la veo como muy sobrevalorada en muchos aspectos. Pero tengo que volverme a ver y tal. Esta película no está mal, hay que decirlo. Dark Skies, la verdad es que es una película que está bien, es entretenida. Pero ya está, no esperes aquí una gran historia, ni esperes ninguna movida y tal. Como he dicho, la última parte sí que es la verdad que es bastante más intensa. Y aunque sí que es la verdad que a medida que avanza la película tiene algunas escenas, como por ejemplo la del crío, que le faltan los ojos, que dices, hostia, qué mal rollo, ¿no? O sea, en ese momento he dicho, hostia, qué puto mal rollo, colega. Pero tampoco, tampoco es para coger y decir, hostia, pues esto es... Me esperaba algo bastante mejor que esto, la verdad. No sé, yo la verdad iba con... Iba con la idea de algo distinto en este caso, la verdad. Iba un poquito más enfocado al tema del terror, hubiera visto un poquito más... Hubiera sido un poquito más... Tirando un poquito más por lo visceral, un poco más... No sé, intentar también un poco ver a ver quiénes son exactamente esos aliens como tal y demás. Y ahora, la verdad, la sensación que me ha dejado ha sido decir, vale, no está mal, hay que decir, usa la película entretenida y cumple su función, ¿vale? Que es, pues oye, pues hacerte pasarlo por un rato entretenido y ya está. Una película que lo mismo la ves una vez y ya lo mismo luego no quiere volver a verla. Pues aparte, este ha sido mi caso. Mi valoración para esta película va a ser de un 7,5. La verdad, una buena valoración, hay que decirlo, para una película que da lo que da, ¿vale? Una película entretenida. Como siempre, canal en la descripción de Rotten y 5P y nada más. Nos vemos en la siguiente.